En tu radio Buen día Danilo Llamaba para saludar a mi señora que es el cumpleaños, hoy justo el día de los enamorados Decirle que la quiero mucho y que la amo y que saludarla de parte de sus suegros, amigos y sus hijos, Lautaro Selena y Juliana Andrea Falcón es la del cumple hoy y bueno, yo soy Alejandro Pérez ya me conocés bueno, me hacen un saludo y dedicarle un buen tema justo hoy, que cumpleaños y el día de los enamorados pero que bárbaro, muy bien ahí está, feliz cumpleaños para ella un abrazo Alejandro y bueno, que lo pasen muy pero muy bien que celebren doble con motivo del día de los enamorados y además también del cumpleaños y también hoy 14 de febrero es el día nacional del guardavidas María José me dice quiero saludar hoy a todos los colegas y a todos los guardavidas en su día feliz día María José para vos y para todos los que desarrollan esta actividad como guardavidas como guardavidas en este 14 de febrero los datos actuales del clima tenemos hielo despejado en la ciudad de la actual temperatura de 23 grados y la humedad del 48% lo adelanté en el comienzo del programa relacionado a este hecho con algo que le sucedió a un vecino de nuestra ciudad un incidente con un inspector de tránsito por eso está con nosotros quien es profesor universitario y además es presidente de APISI que es la Asociación de Prensa y Comunicación Iberoamericana Alfredo Torresola a quien le agradezco por estar aquí en los estudios de la radio ¿Cómo estás Alfredo, querido? Bien, gracias a vos Danilo por invitarme y bueno ¿Qué te pasó? Bien, realmente creo que es un hecho común no es un hecho aislado con referencia a la gente de tránsito de nuestra ciudad porque algunos dicen bueno, no naciste en Varadero que alguna vez me lo dijeron y me dolió muchísimo pero hace 11 años que elegí esto como mi lugar en el mundo así que creo que si yo lo elegí tengo tanto más derecho que los varadelenses porque los varadelenses nacieron yo elegí vivir acá vivir y morir vine para eso y esto de la gente de tránsito para mí va y apunta a un solo lugar que es la instrucción o sea no tienen una gente que lo supervise por ejemplo no hay supervisación en absoluto en absoluto hay varios ejemplos de esto que voy a decir uno de ellos fue la carrera o la maratón de bicicletas vi pasar camiones de porte inmenso esquivando gente que corría en bicicleta y también me llamó la atención porque había representantes de tránsito en las cortadas de almirante de bró para no permitir el acceso vehicular hacia la misma pero que pasa venían por almirante de bró en los camiones de porte entonces yo digo quien da instrucciones quien controla esto y bueno la gente evidentemente carece de conocimientos hice una mini investigación y descubrí que evidentemente no hay donedad en la parte de la cabeza que tiene que instruir el hecho que vos mencionaste con anticipación tiene que ver con un día a la noche creo que fue el sábado que lo tengo todo registrado había tres personas el móvil frente a la municipalidad ¿estaban identificados con la ropa y era personal de tránsito de la municipalidad? dos de ellos sí el que supuestamente era agente de tránsito y me agregue como te puedo decir como matoneándome sí tenía una remera blanca estaba acompañado con una mujer baja no quiero decir gorda porque no soy discriminador en absoluto pero una mujer no obesa para ser más identificada porque puede ser delgada entonces de ahí sacamos los nombres como no tengo el nombre si no lo diría con mucho gusto y había una tercera persona que era como dicen los policías un masculino con una remera verde que no sé hasta qué punto tenía poder de decisión porque influía sobre el exasperado inspector de tránsito que me vino a prepotear ¿cómo fue todo? ¿o qué es lo que desalta todo esto? claro desalta todo esto que yo vengo por la vereda en compañía de mi señora y hacía una media hora había pasado mi hija que tengo una nieta de dos años y medio menos de dos años y medio con un carrito y no pudo haber pasado por la vereda de la municipalidad en la esquina haciendo esquina con el boliche que está enfrente entonces me pongo conocimiento de eso porque yo estuve en la plaza recorriéndola y cuando cruzo veo que mi hija no había exagerado no podía pasar pero no era solamente que no podía bajar a la calzada en la esquina de la municipalidad que están todas las fotos que tengo tomadas sino que tampoco podía bajar yo o sea una persona en forma peatonal que puede ser un mayor o menor no importa no podía descender estaba bloqueada en la esquina aproximadamente unos 10 metros o más de motos de gran porte ojo a veces se dice le sacan o le secuestran la moto a la gente que trabaja perdón si no trabajamos de que vivimos y ser pobre o ser rico no nos da derecho absolutamente a violar los derechos de los otros empecemos por ahí todos los ciudadanos de la República Argentina que baradero pertenece a la República Argentina tenemos la obligación de respetar al otro y fundamentalmente conocer las normas de tránsito bueno estas motos que insisto eran de gran porte estaban todas arriba de la vereda calculaba una treintena treintena y pico no quiero decir un número que no corresponde pero había muchísimas y también bajo la calzada entonces me pongo a sacar fotografías tanto del negocio que estaba enfrente como del medio de la calle para que evidentemente los agentes de tránsito que habían cortado la a la altura de donde está el chalet del doctor este como se llama el abogado descanso descanso ahí habían cortado el tránsito vehicular con un vehículo totalmente identificado de la municipalidad del vehículo de tránsito blanco que es donde estaba esta mujer el hombre de verde que opinaba y el otro que se quiso sacar la remera para para primero irse porque no tuvo apoyo de esa gente que pedía apoyo que me apoyaran porque decían que yo lo había chapeado primero yo nunca saqué en ningún momento ninguna chapa de nada no necesito chapa de nada soy ciudadano argentino y no necesito sacar chapa conozco mis derechos y simplemente le fui a decir qué pasaba si necesitaba bajar por esa esquina un este un anciano con dificultades para caminar o en el caso de mi hija que tiene una beba con el carrito que no lo podía hacer entonces me respondió muy mal empezando diciéndome que ellos no son magos y después que bueno quién soy yo para venir a a chapearlo empezó groseramente entonces evidentemente yo no soy una persona que hace mucho análisis de la situación y me puse la verdad me me enteré dije primero empezar por no faltarme el respeto te exijo respeto porque yo vine a pedir las cosas y me empezó a gritar ¿qué te gritaba? me gritaba que yo no era quién y a cada rato que no le importaba quién era yo y quién era la chapa entonces me acerco y le digo mira perdóname intentaba bajar el volumen de la voz de este muchacho que evidentemente estaba descontrolado a cada rato se amagaba para sacarse la remera de la municipalidad o sea que forma parte del uniforme de él y le decía a la señora que tenía al lado ¿y te decían en algún momento que te iba a pegar? mira no no pero evidentemente todos los gestos eran como para que se me venía encima evidentemente yo ya te dije y algunas personas saben yo fui campeón de karate a los 37 años o sea hoy tengo 67 y por lo menos sé cómo dominar a una persona evidentemente él lo iba a dominar ¿no? porque se hace a un costado y se va a sacar la remera y a cada rato le pedía a las dos personas que lo secundaban que lo apoyasen en la decisión entonces la señora que insisto no conozco su nombre pero es fácil identificar esa hora ese día no hay mucha gente de tránsito y menos con el vehículo de tránsito y está la cámara de seguridad también justamente donde sucedió todo eso que vos estás narrando supuestamente ¿no? porque yo me acuerdo que aconteció algo en un boliche y la cámara no lo registró bueno ese es otro tema pongámosle que en este caso sí claro pongámosle que sí pongámosle que lo registró entonces eso bueno le di a entender lo que evidentemente que era karateka que no podía hacer nada exactamente él no podía no le iba a dar tiempo a hacer nada ¿no? y lo bueno lo puso más loco y a cada rato bueno lo calmaron y lo calmó la mujer esta lo calmó porque a medio de vestir esa camisa esa camisa no me lo voy a olvidar nunca que se sacaba la camisa de la municipalidad no una camisa una remera blanca este se la hizo bajar o sea es como que lo calmó y yo después evidentemente como vi que esto se iba a tornar muy muy este muy complicado le dije bueno mirá bajá el tono de vos yo voy a si te tengo que pedir disculpas te voy a pedir disculpas cosa que no corresponde porque vos me faltaba y me seguía gritando no me permitía entrar en nada entonces yo me voy le dice a la gente de tránsito ajá y la gente de tránsito lo agarra el de verde que no sé quién es uno con remera verde pero puede ser fácilmente identificado que estaba ahí y trata de calmarlo sujeta el brazo que se yo y ahí entra entonces yo me voy y este y cuando me voy le dije bueno voy a voy a decirte algo vos no tenés idea con quién estás hablando ajá vos no me conocés a mí me dijo no le digo pero yo sí ahí está la diferencia así que voy a venir a tomar las medidas que sean necesarias para que a vos no se te vuelva a ocurrir falta el respeto a nadie más le sacaste sacaste fotos de esta persona o digamos lo tenés identificado digamos sabés quién es sí pero por el momento este como periodista de investigación lo estoy investigando ajá y te pido por favor no no está bien respeto a tu decisión pero digo no todavía no menciona ni el nombre ni lo que tengo como antecedentes pero lo estoy investigando lo publiqué en facebook le hice saber evidentemente no sé si le llegó a la señora intendente el pedido mío de que tome cartas en el asunto porque no se puede aceptar que un agente de tránsito que es un servidor público este por alguien que le va a pedir correctamente incluso están detestidos los otros dos que no jugaban a favor de él sino a favor mío quiere decir que si yo me estaba refiriendo en forma correcta evidentemente él lo iban a apoyar me iban a apoyar y me apoyaron sinceramente o sea las otras dos personas creo que fueron lo que calmaron los ánimos de este de este loquito porque además esto podría haber tornado siendo una situación aún peor yo 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 de violencia yo 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 de violencia lo demás también de violencia este si se quiere institucional porque digo no deja de ser un funcionario público y un servidor público está para servir esto es lo que tiene que tender la gente que es funcionaria que no significa que por el hecho de servir a la comunidad se les deba faltar el respeto se los deba maltratar y mucho menos si un vecino va a plantear una situación esto es lo mismo que si ves a un policía en una esquina y le decís mirá cruzando la calle están robando podés ir claro y comienzas ya a tornarse una discusión claro cuando el vecino ve o advierte algo y de buena manera lo va a decir me parece que sin aceptar una respuesta de esas características mucho menos que comiencen a querer sacarse la remera como a matonear a la gente exacto lo más claro y lo más digamos sensato fue que las dos personas no lo apoyaron entonces más allá de que yo tenga el uso o no de la razón más allá pues yo puedo evidentemente no voy a hablar mal de mí como cualquiera no va a hablar mal de uno mismo pero qué pasa la respuesta está ahí si yo me hubiese conducido de otra manera los otros dos no me hubiesen apoyado a mí y calmado a él evidentemente dicen señor escúcheme mire si bien él está descontrolado pero tiene razón porque le faltó el respeto un montón de cosas ¿me explico? pero esto evidentemente es común es común pero hay algo que apunta a esto que yo lo traje como evidentemente como un machete todo apunta a la educación vayamos por el lugar que vayamos apunta a la educación esto es un tema de educación este señor evidentemente más allá de que se pueda descontrolar que ese es un tema gravísimo no puede estar un tipo descontrolado atendiendo al público por ejemplo totalmente ese ya es un hecho grave más allá de que después sepa dirigir o no el tránsito comentarlo o no comentarlo ese es otro tema es un problema de educación pero fundamentalmente lo que te decía antes cuando sacaban las fotografías yo miraba para que alguien me venga a decir algo es más la gente de tránsito y ya los involucro a todos me daban la espalda y las fotografías mías están muy claras en las fotos que los tres estaban dando vuelta mientras vos advertías mientras yo sacaba claro sacaba la foto que lo hacía desprofeso ¿para qué? para que alguien me viniera a explicar cómo puede ser que una persona caminando yo en este caso que lo probé no pude bajar de la veleda si lo podía hacer saltando como se llama alguna moto subiéndome insisto las motos eran todas en su gran mayoría deporte y si alguien tiene buena intención les puede tomar las patentes que están en la fotografía que solamente una no tenía patente ojo con eso o sea si se quiere trabajar se puede trabajar en profundidad con ese tema ¿qué esperas de todo esto? me hiciste hacer una pregunta yo primero que nada te tengo que felicitar porque vos tenés una habilidad de consulta rápida eso no es común en la radio no es común hiciste hacer una pregunta que es realmente fantástica mira te voy a dar una respuesta que no es completa pero es esta empecemos hoy para hacer algo que seguramente por lo menos yo no voy a ver pero si necesitamos hacer cambios y no cambios con frases políticas sino cambios en todo sentido empezamos por nosotros y empecemos hoy entonces en mi caso no lo voy a ver en el tuyo es muy probable que lo veas porque esto va a tener entre 20 y 30 años fácilmente para producir el cambio pero empecemos nosotros y que que involucro con nosotros los más altos funcionarios yo tengo un montón un montón de fotografías de funcionarios saliendo de la municipalidad subiéndose a la moto en la cevera que se dice en Buenos Aires acá se dice senda peatonal ponle el nombre que quieras se sube a la moto sin casco edil edil o sea concejal y se para me saluda porque evidentemente nos conocemos y yo me digo perdóname no lo tomes a mal pero vos tenés que darme el ejemplo entonces me dice si pero sabes lo que pasa no 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 hay excusa flaco me entendés porque no hay excusa perdóname vos te estás orinando no no porque si no podés tener excusa de orinarte encima o ir al baño o sea no me pongas excusa vos me tenés que dar el ejemplo me dice si lo que pasa y se fue lo volví a encontrar y volví a encontrar a otros entonces como un funcionario o un servidor público de tránsito tiene autoridad para decirle a uno mira vos vos te tenés por el casco vos tenés que tenés patente vos tenés que tenés seguro y como la gente que eso está mal pésimo los agrede pésimo nadie debe agredir a nadie por más razón que tenga yo en mis clases de la universidad mis alumnos siempre ven una leyenda antes de la fecha del día de la clase y sabes cuál es el respeto no se negocia el respeto no se negocia en ninguno de los ámbitos de la vida está claro el respeto va y viene y quién es el que debe respetar uno para ser respetado no exigir respeto y después respetar entonces si vos tenés un agente de tránsito que te trata mal evidentemente trata de no llegar al lugar donde él quiere que vos llegues pero siempre debemos nosotros empezar por respetar a la dos para ser respetado y este es un problema así empecemos hoy para hacer algo que no vamos a ver cambiar esto te agradezco mucho que hayas venido mira el agradecido soy yo Danilo quería tener esta charla con vos que evidentemente la tenemos siempre como para hacer y es muy breve pero alguna vez nos vamos a volver a encontrar en esta misma radio que para mí es un placer venir y saludarlo porque los quiero mucho a vos a toda la gente que está laburando que mucha mucha gente no sabe quién está ahí atrás y es un factor importante en el sonido el que limpia porque a veces nos olvidamos del que limpia pero si no tenemos el estudio limpio no nos podemos sentar entonces todos somos importantes perdón corrijo todos son importantes en la radio desde el que pone el micrófono de la chica que me atendió desde vos que gentilmente me invitaste desde Gaby que me da ese beso a la mañana cuando llega y me dice que hace como te va bueno desde todo desde todos los ángulos les doy muchas gracias gracias Alfredo Alfredo Torresola estuvo con nosotros en los estudios de la radio contándonos lo que le sucedió el fin de semana con relación a este episodio ocurrido en Radio Céntrico y que involucró a un inspector de tránsito